Soy la bonita de amor. ¿Por qué Marifer ya no quiere casarse contigo, papá? Porque no la merezco. Porque soy un inútil que no sirve para nada. Soy un fracasado. Tú no eres eso, papá. Sí, Chabelita. Eso es lo que soy. Un pobre diablo. No he cumplido ninguna de mis promesas. No merezco nada, Chabelita. Mucho menos que tú me quieras. No digas eso, papito. Porque para mí eres el mejor papá del mundo. No, Chabelita. Tú me dices eso porque eres buena. Pero yo no di el ancho para ser tu papá. Me dejaste esperando encontrar a un buen padre. Y lo único que hallaste fue esto que soy. Un infeliz fracasado. Yo te quiero mucho, papito, porque tú eres muy bueno. Y me quieres. Yo te quiero, papito. Yo te quiero. Tu prima va de locura en locura. Primero esa obsesión por encontrar a la bastarda. Después ese amor por la tal Chabelita. Y ahora está perdidamente apasionada y sufriendo por un bueno para nada. Solo espero que no se ponga a llorar por su guarro el día de mi boda, ¿eh? Ay, sus lágrimas desentonarían con mi felicidad. Ay, qué alegría, hija. Por fin te casas. Ay, sí, mamá. Me caso con el hombre que amo. Ricardo será mi esposo para toda la vida. Ya duérmete, bonita. Descansa que mañana será un día mejor. Sí, papito. Siempre va a ser mejor. Y ya verás que un día tú te vas a casar con Marifer. Sí, ya duérmete, Chabelita. Ojalá que mañana mi papito encuentre trabajo. Yo estoy segurita que en cuanto gane dinero se va a casar con Marifer. No puedo mentirte, Chabelita. No quiero que albergues la esperanza de algo que no puede ser. Yo no me casaré con Jesús. Aun cuando lo amo con toda mi alma, no me casaré con Él. Yo te caliente el café, papá. Lo que no hay es de chen de pan. Ahorita voy con tu tío Tacho a comprarla. Estoy desesperado. No tengo ni pa' la leche de mi hija. Si quieres yo te presto, mi Jesús. ¿Cómo me vas a prestar dinero pa' mantener a mi hija? Yo soy su padre y la obligación es mía. Ayer vino Marifer a traer comida. Me siento de la patada, Tacho. Se me cae la cara de vergüenza. Más eso me faltaba. Que María Fernanda tuviera que traer el sustento a esta casa. Recibeme algo de lana. Ya luego me pagas. Además el negocio era tuyo. Tú me lo pasaste a mí. No seas orgulloso, Jesús. Sí lo soy. El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Ya bastante me han ayudado todos aquí en la vecindad. ¿Ya van a ir por la leche, papá? Aquí está la leche y el pan. A ver. Ay, ayúdame, racho, así. Ayúdame a bajar. Ay, desde ayer tu papá me lo encargó. Pero con esta cabeza mía se me olvidó subir temprano. Ay, qué bueno que te acordaste, Tela, ahorita. Porque me moría de hambre. Vámonos, Tacho. ¿A dónde, mi Jesús? ¿A dónde ha de ser? A darle a la tebroqueada. Jesús, no te vayas. Por favor, no vayas a vender en la calle. No, acuérdate que el licenciado te dijo que no lo hiciera. ¡Papá! ¡Papita, por favor, amorcito! Porque mi papá sí fue a vender a las calles, Tela. ¿Por qué? No se va a enojar mucho con mi papá, mucho. Pero debes entender, mi cielo. Tu papá tiene que trabajar para ganarse los centavos. Y como no consigue chamba de otra cosa, pues, necesita buscarle por donde le sabe. Pero, señor juez, le digo que ya no fuera Melolico. Bueno, mi cielo. Una cosa es lo que diga él. Otra es la vida. Hay que buscarle para comer. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a buscar a María Fernanda, a la casa de asistencia, pues, para ver si ella convence a tu papá de que se regrese a la casa. Tú espérame aquí, que no me tardo. Yo vayé contigo, Tela, ahorita. No me dejes sola. Pues, está bien, vamos. No, pero que Metiche se quede. Ya viste, Metiche. Tú te quedas aquí. Hoy te ves muy bonita, Florencia. Y tu corbata está padrísima, papá. No te la había visto. Veo que hoy amaneciste de muy buen humor, Guillermo. De excelente humor, diría yo. Estoy muy contento con mi nuevo puesto en la fábrica textil de María Fernanda. ¿Y por qué mejor no dices la verdad? Confiesas que estás de tan buen humor por causa de una mujer. Te lo dejo a tu imaginación, Florencia. Se quedan en su casa. Yo ya me tengo que ir. Que pasen un buen día, ¿eh? ¿Qué les hagas? Esa naca infeliz tiene embrujado a Guillermo. Híjole, mi Jesús. Piénsalo mejor. El licenciado Contrero nos puede ver. Y entonces sí que se te arma la gorda. Olé, aunque mi tacho, yo me arriesgo, pero tengo que darle de comer a mi hija. Érrete peligroso. Te las has visto negras para quedarte con la chabelita como para que ahorita lo eches todo a perder. Tienes razón. Vámonos hasta Ciudad Neza. Allá en el mercado de San Lucas hay mucha gente y te los puede ver el licenciado. No entiendo cómo puede seguir obsesionado con esa tipa aún sabiendo que ella está enamorada del merolico. Allí está la solución, Constantino. Le dicen el clavo. Para ponerle fin a esta situación de una vez por todas, tienes que lograr, acomode el lugar, que el merolico se case con la naca. ¿Cómo crees? Te lo puedo obligar a Jesús a que se case con Arcelia. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una de las condiciones que tú le pusiste para que se quede con la niña es que se case, ¿no? Sí. ¿Entonces? Lígica, que susa, que se case con Arcelia. Lo que pasa es que la situación está re dura, hija. Pues yo estoy segura de lo que te digo. ¿Y sabes por qué? Porque Guillermo está taponeando a Jesús. Cada trabajo que consigue, luego, luego, Guillermo va a desprestigiarlo. Para que lo corra. ¿Eso está haciendo Guillermito? Sí. Y la verdad, por mí, mejor. Porque ya la güera pelos de elote se desanimó con Jesús. Ya casi ni viene por aquí. Yo sabía que tenía que llegar el día en que se olvidara de él. Lo sabía, mamá. Ah, María Fernanda. Quiero que me acompañe esta ciudadnesa. Bueno, me reportaron un caso de maltrato a un menor y quiero corroborarlo. Aquí llevo la cámara. Por si hay maltrato visible, pues tener evidencias. Bueno, vamos. ¡Marifer, Marifer! Hola, chula. No se le acerca a mi niña. Es de mona, pero no te puedo acompañar. Dile a Rocío que vaya contigo. Como quieras. Marifer, Marifer, tienes que ayudarnos. A ver, mi amor, ven. Dime, ¿qué pasa, mi cielo, eh? Mi papito, Marifer, mi papito. ¿Qué pasa con él? Se fue a la calle a vender de merolico. Ay, no es posible. Y me van a llevar otra vez al urbanatorio, Marifer. Ayúdanos para que no me lleven. Yo soy gotita de amor Y voy a pintar tu mundo de color Es que, bueno, Jesús ya no tiene...